good morning mis chetos es las 9 40 de la mañana deja check me fijo a veces es las 9.49 estoy de regreso de mi casa hay muchas cosas que yo necesito que hacer muchas cosas si ustedes quieren ver este video voy a este video va a tratar de comprar las my favorite place to shop que opinia mi papá de cuando me fui que siente ya cuando regrese y a ver que va a pasar pues si ustedes son nuevos if you guys are new hi bienvenidos a mi canal welcome to my channel if you like to see the you guys like and subscribe to the new people and yes so let's get started tengo un día muy pesado hoy y yes let's start this day es las 9 de la mañana ya ya están peleando les voy a la comida ahorita nunca los tengo en la jaula así yo los he descuento todos los días pero cuando comen yo los pongo ahí para que comen después salen yo tengo una cosa aquí para que juegan y soy ya buenas tardes ya pero es las 12 de la tarde mi papá apenas acabó de bañarse y listarse él para pues comenzar este día y me voy a preguntar a un señor una pregunta para nuestra casa pero ya mis chetos a ahorita vamos a comer yo sadly voy a comer algo que no es saludable no me vean de así pero es que como apenas regresé no tengo las cosas que tenía ya con mi hermana pues soy yo voy a ir yo voy a ir allá a la walmart a comprarme unas things that i need for myself para cocinar cosas for me obviously y cocinar algo pues que sabe más rico que mi comida para mi papá pues mi comida todavía sabe good es que la cosa es la cosa es que no tiene mucho sabor pero ahorita cuando me llega mi padre para ver qué dice ah que siente que estoy aquí o o o o o el que se siente mucho si se siente mejor que me recupero o qué pues necesito saber yo quiero saber ya era como tres meses que no lo he visto mucho unos como cinco veces a todos esos tres meses esos tres meses no lo he visto mucho Ok mis chatos Aquí está mi papá Necesito preguntarte algo Ok Good morning mis chatos Primeramente ¿Quién se levantó primero? Y disculpen que no había estado en los videos Pero es que como me hablaron de Hollywood Andaba filmando una película por allá Pero ya andamos otra vez aquí ¿Ok? ¿Quién se levantó primero? ¿Quién? Yo Yo me levanté primero Pero la pregunta es ¿Cómo te sientes ya que estoy Estoy de regreso? Pues bien Me siento muy contento ¿Por qué? Porque pues ya estoy de regreso otra vez aquí Y este Ya vamos a poder bloguear otra vez Y hacer muchas cosas Ok Es uno que no escuché de los fans Y me va a hacer mi comida Porque comía mucho en la calle Y I don't like that No le gusta la comida de la calle Le gusta la comida que yo hago Según él Pero Aquí andamos Tenimos prisa El día de hoy va a ser Muy pesado ¿Me escuchaste? Es muy pesado hoy Muy pesado el día va a ser hoy ¿Por qué? Vamos a ir a Walmart Luego Vamos a ir Para un gimnasio Luego a guardar las cosas Y luego de comida De cocinar No se ve pesado Pero Pero si se ve pesado Pues tenemos que empezar desayunando bien Porque Bueno Muy pesado No Yo Tú no Pues Más o menos Ok mis chicos Yo pedí unas chilaquillas con huevo y fejoles Tu papá también Pero él tiene carne Este es nuestro breakfast Aquí Vamos a aprovechar ¿Vos están? Vuelganse a comer A ver Pruébalo ¿Está rico? Los fejoles si están Ok pues Vamos a comer Ya terminamos de comer Ya estamos llenos Si ustedes quieren un video De mi papá hablando inglés por 24 horas Cállese Cállese Si ustedes Voy a hablar por 24 horas pero español Les vamos a dar un Un thrift store ¿A dónde voy yo? A la Walmart ¿A dónde más? Les vamos a dar un poco de Un como idea Cómo va a ser ese video Les va Mi papá va a hablar un poco de inglés Un poco No demasiado Para que ustedes se dan cuenta Cómo puede ser el otro video Cuando mi papá habla por 24 horas inglés Mejor Mejor a ver Que digan si quieren Las clases de inglés Sí o no También te voy a enseñar También te voy a enseñar Y si dices algo mal Te voy a salir Pero a ver Starting now Mi papá va a hablar inglés No puede español Para nada Y si habla español Cada vez que habla español Me va a dar un dólar Un dólar No tengo dinero No tengo dinero Ahora mismo Pues habla inglés Mi amigo Ok Mi amigo ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a Walmart ¿A comprar qué? Para comprar algo especial Para mí Necesitamos comprar algo Como Más Cereos Un montón de productos Un montón de productos Sí Sí Ok A ver cuándo vamos a Walmart ¿Qué más puedo decir de él? Ok ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estamos? Walmart Supercenter ¿Qué estamos haciendo en Walmart? Supercenter ¿Qué estamos haciendo? We're buying Things A lot of things Estamos ahí comprando cosas aquí Nosotros Todavía anda bien con el inglés A ver si aguanta Quizás No Todavía andamos shopping ¿Verdad? Todavía andamos Me debes un dólar ¿Por qué? Un dólar ¿Por qué? ¿Porque dices español? No Sí Te caché en la cámara Me debes un dólar Me debes un dólar Y si no me lo da Me lo voy a robar What the Ya acabamos con las compradas ¿Verdad? Sí Ahora ¿Dónde vamos a ir? Wow We're going to home No, vamos a ir a la casa Aquí acá Vamos a ir a la Es para Supermarket Oh We're going to Acá está el carro ¿Dónde vas? Acá está el carro ¿Dónde va mi papá? Yo no sé dónde va Aquí carro ¿Dónde viste? ¿Dónde vas tú? Yo no entiendo We're going to the next store Ok Aquí está esta Esta Las papas no hay Déjalos Esas no Que me lo voy a dar Enfrente te dije Ok Este es mi snack Nomás voy a comer poquitos Pero todos modos Tienen poquitos Calories ¿Tú quieres una o no? ¿O no? Vamos ¿Qué? Sí ¿Me debes otro dólar? Sí ¿Qué me debes Otro dólar? Porque hablas en español ¿Estás locada, baby? No A comprar unas verduras So Ya mis chetos Estos papas aquí Son mis favoritas Así se llaman Así Mi papá le gustan estos Pero a mí más estos ¿Te gustan? Ah, más o menos ¿Qué? Otro dólar Otro dólar ¿Me debes otro dólar? So slow No, me debes otro dólar Ok Ay, el sol no me deja hacer un thumbnail No me dejó hacer un thumbnail ¿Por qué no? Porque los árboles Ya está Mira ese carro Sí huele pues Me quema Ay, estaba acá Yo grabando acá esperando Pero yo estaba allá Upsis Y ando yo Llenando la Resilador De cosas Que compré Todavía no está listo Pero cuando está Los enseño Que Está en el refri Ok mis chatos Ya terminamos De Llenar nuestro refri Tenemos Protein shakes Egg whites Graves Mi papá es Wine My turkey Mi leche Todo eso Acá tenemos más cosas Acá abajo Yogurt Mango Strawberries Oranges Y acá pues Todas las Vegetables Acá mi papá Tiene cervezas Y las aguas Y nuestros Muchos Mayonesas Y ketchup Pero así Al momento Estamos Bien So Ahorita vamos a comer Vamos a preparar La comida Y a ver Que más Hacemos Mis chatos Yo voy a comer Atún Con mi rice creek Y unas de esas Galletitas Con tapatillo Ya me di mi comida Y yo Y mi papá Va a comer Todo eso Todo ese Manjar Que ocupa El paciente Salud Te voy a decir algo Bueno Me debes otro dólar Oh Ya se terminó el tiempo De eso No Dije 24 horas No apoya a mi papá Ya le debo como 100 dólares Ya me debe mi papá como 100 dólares No pueda con este Hello everyone Disculpa Estaba limpiando mi casa Mucho I was cleaning my house a lot Girl La cosa es que apenas terminé de limpiar el año Y mi cuarto Les quería enseñar unas cosas En la Walmart Compré estas Son para el teléfono Era para los teléfonos Pero A mi no me gusta poner cosas así En mi teléfono So Los puse Ahí los puse en la Mirror So ahí se ve cute También quité Quité esta tele aquí Quité esta tele aquí Porque yo La verdad Yo no veo tele So Mi tele estaba aquí Aquí estaba mi tele Y Luego pues Mi tele estaba aquí Pero Ahí reglé Para mis pajaritos Gente 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 Aquí Gente Aquí Ok Ya tenemos la otra A ver si el azul sale solo Ven que te quieren conocer Aquí anda el otro Say hi Say hi Thank you Ahí ponte No se que hacen Pero si mis chitos Ahora voy a terminar este vlog Estoy muy muy cansada Este día Era muy pesado Today was very very heavy Voy a echar un baño Y Veo un poco Videos Youtube Netflix No se que Ay me caigo Si ustedes les gustaron este video Please like and subscribe Thank you very much Shout out a esta persona aquí Muchas gracias I love you very much Thank you Por tu Support Thank you Por tu support Y nos vemos En el próximo video Deuces